Amigos de Tribuna Picante, desde ya nos encontramos en el Estadio Monumental de Maturín para disfrutar del duelo entre Venezuela y Chile. Venezuela buscará sumar los tres puntos. Acompáñenme. Y nos encontramos a esta gran familia que tiene un cartel que dice ¡Mano, tengo fe! ¡Una bulla para Pailú Esport! Nos encontramos con Adriana. Adriana nos va a contar sus expectativas sobre el juego y cómo ella ve el movimiento en el Monumental de Maturín. Cuéntanos, Adriana. Primero que todo, buenas tardes. Invitación para todos para que se vengan ya para acá para el Monumental de Maturín. Y bueno, organizándonos ya llegaron nuestras barras visitantes, esperando para hacer un ensayo general, para darle toda la energía a nuestro vino tinto, esperando que ganemos un 2 a 0 a favor de nuestra gloriosa selección. Y bueno, con las mejores vibras, porque tenemos fe. Tenemos fe, como dice Adriana. Sigamos. ¿Qué expectativas sobre el juego? Cuéntenos. Vamos a ganar 2 a 0, amigo. ¡2 a 0! Y con su buena mano tengo fe. ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! Y nos encontramos a las afueras del Estadio Monumental, donde el juego de Venezuela versus Chile finalizó 3 a 0. Escuchemos las declaraciones de sus protagonistas. No, la verdad es que me siento muy bien. Me siento en mi mejor forma y por eso vengo acá a la selección y siempre busco a lo mejor de mí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Es muy importante para lo que viene. Ahora hay que seguir mejorando, seguir teniendo los pies en la tierra y seguir remándose al mismo lugar porque la verdad es que el grupo está muy fuerte. No, no. Sabemos que el estado de Mérida es un estado muy futbolero y nada, le queremos enviar un saludo de parte de nosotros y nada, que siga ilusionado, que nosotros también estamos iguales. Sabemos que cualquiera que le toque tiene que estar 100% ahí preparado. Gracias a Dios cualquiera que ha entrado lo ha hecho de la mejor manera y es eso. Obviamente a veces uno quiere entrar titular, a veces toca en el segundo tiempo. Cualquiera que le toque está rentado al 100% y obviamente remar todo para el mismo lado.